¿Te acordás del incendio de la fábrica Bimbo? Allí en la zona norte, muy muy cerquita, apenas algunas cuadras del acceso a Tigre, el ramal justamente del acceso norte. Te lo digo porque sería interesante saber cuáles fueron las causas que provocaron el incendio, porque en definitiva fue el detonante que generó que cientos de personas se queden en la calle. ¿Por qué? Porque se anunció que esa planta no se va a reabrir. Lo que destruyó el fuego no se va a reabrir. Entonces cientos de personas se quedaron en la calle, se quedaron sin laburo, y es por eso que están reclamando por su puesto de trabajo. Una parte por supuesto fue destruida, pero no toda. Más de la mitad de la planta está en condiciones de volver a producir, así que nosotros lo que estamos tratando de aclarar justamente en primer lugar es esa mentira del grupo Bimbo de que esta planta está totalmente destruida. ¿La planta tenía seguro? Sí, tenía seguro y la empresa está cobrando la plata que es por el seguro, pero justamente nosotros estamos reclamando que esa plata la pongan acá para reacondicionar la fábrica, la parte que haya que reacondicionar y poner a producir la parte que ya está en condiciones de hacerlo, y no que quiera dejar 300 trabajadores esenciales, como nos vienen diciendo, en la calle en medio de una pandemia y una crisis económica como la que hay. Carlos trabaja hace 15 años, aún no se atrevió a contarles a sus hijos que papá estaba sin trabajo. Ven un padre feliz que no quiere llevarle todo este bajón a la casa, y cuando nosotros vimos la fábrica prenderse fuego con mi esposa nos sentimos muy mal, porque esto nos ayudaba también a poder mantener, mantener a la familia, a pagar los estudios de mis hijos, y la verdad que nosotros queremos realmente que pueda salir todo esto adelante, mis compañeros, mis 300 compañeros también, que no quedemos en la calle, y parece que para la empresa hoy en día no somos nada, no somos nada y un día para otro dicen, bueno, quédense en la calle y cuando éramos esenciales. Así que es un bajón. Gracias. Gracias.